El me dice El me dice Que los que aman mi nombre Todo obra para bien Todo obra para bien Él dice Que su ángel acampa Alrededor De los que le temen Y los defienden Y los libran De todo mal Señor quédate conmigo Señor quédate conmigo No quiero desfallecer Señor quédate conmigo Señor quédate conmigo No quiero perder la fe Si tú vas conmigo Tengo paz en la tormenta Si tú vas conmigo Toda prueba Pensé Puesto nunca pierdes Ni una batalla Contigo siempre ganaré Mi hermano Alex Cántale Él me dice Él me dice Que los que aman mi nombre Todo obra para bien Todo obra para bien Él dice Que su ángel acampa Alrededor Alrededor De los que le temen Y los defienden Y los libra De todo mal Señor quédate conmigo Señor quédate conmigo No quiero desfallecer Señor quédate conmigo Señor quédate conmigo Señor quédate conmigo Señor quédate conmigo No quiero perder la fe Si tú vas conmigo tengo paz en la tormenta Si tú vas conmigo toda prueba venceré Pues tú nunca pierdes ni una batalla contigo siempre ganaré Si tú vas conmigo